¡Hola, hola! Espero que estén bien. Hoy veremos Tic Tac. ¡Comencemos! Tic Tac son pastillas. En este caso tenemos pastillas sabor a naranja, pastillas sabor a menta y pastillas surtidas sabor a frutas. Pesan 16 gramos, no especifican calorías y su precio es de 55 pesos cada uno. Al mix de frutas no le sentía aroma al abrirlo, son fáciles de morder y suaves. El verde tiene sabor a melón. No puedo reconocer el sabor del rosa pero imagino que es frutilla y tiene un toque ácido al morderlo. El naranja es un típico Tic Tac de naranja pero con color. Y el amarillo tiene sabor a... pis de gato. Supongo que es melón pero parece una mezcla con ananá y líquido para limpiar pisos. Es demasiado artificial. En el Tic Tac de menta al abrir el envase se siente el aroma a menta. Es muy refrescante, dulce, mentolado y es mi Tic Tac preferido de siempre. El de naranja es el típico Tic Tac que todos conocemos. Realmente no sé si el sabor es a naranja pero es la naranja que todos reconocemos de esta marca. Son adictivos, fáciles de morder y desaparecen en minutos. ¿Qué opinan de este dulce? Si quieren que pruebe algún dulce en especial no duden en decírmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias.